de hoy son las 7 de la mañana, 14 minutos, vamos a hablar de empleo y por eso entraremos en detalle. Liliana Galeano Sarmiento, ella es la gerente de empleo de Confenalco Antioquia, esta caja de compensación y vamos a hablar justamente de esa bolsa de empleo que tiene Confenalco, pues bienvenida gerente, un gusto tenerla aquí en Consejo de Redacción. Hola, muchas gracias por esta invitación, a todos de verdad que mil gracias, encantada de estar acá y poderles contar de estas oportunidades que hay para los jóvenes en este momento que Confenalco Antioquia viene desarrollando porque creo que es un momento que el país lo necesita, que nuestra región lo necesita porque de verdad que la situación de desempleo, pues todos sabemos que ha sido compleja, pero sobre todo a los jóvenes la ha golpeado bastante. ¿Y cómo estamos en esas ofertas, en esas vacantes? Sí, pues vamos a contarles de un programa y precisamente que se llama Reactívate, donde buscamos que los jóvenes puedan acceder a oportunidades de empleo, ¿sí? Nosotros, ¿qué buscamos con esto? Ayudar a disminuir un poco la tasa de desempleo de los jóvenes. Quisiera contarte un poquito la situación para ya después contarte cuáles vacantes tenemos. Miren, hay un asunto importante. La tasa de desempleo en Colombia en este primer trimestre fue del 15%. En Medellín y el Valle Aburrá el primer trimestre fue del 17%. Pero si eres joven en Colombia la tasa de desempleo fue del 23% y en Medellín y el Valle Aburrá del 27%. Pero miren esta otra situación. Si tú eres mujer en Colombia tu tasa de desempleo es del casi 20%. Pero si eres una mujer joven del 30%. Entonces esas cifras nos empiezan a decir a nosotros que la situación todos no la tenemos igual para conseguir una oportunidad de empleo. Y por eso, pues, queremos desarrollar. No solo es brindar oportunidades, que creo que esto es muy importante, oportunidades de empleo. Pero también hay que hacer otros asuntos importantes con las empresas para que los jóvenes puedan acceder. Y voy a decir lo siguiente. Si seguimos teniendo ofertas de empleo donde piden, pues, por detrás, a veces hemos escuchado. Se necesita menor de 25 años, con 10 años de experiencia, que sepa dos idiomas, que va a ser muy difícil que los jóvenes consigan una oportunidad de empleo. Entonces, lo que buscamos acá es trabajar con las empresas precisamente en esto. Estamos buscando empresas que se le quieran sumar a nuestro programa Reactivate y lo hemos llamado Movilización por el Empleo Juvenil. Queremos es que nosotros nos movilicemos, las empresas, las instituciones, para brindar oportunidades. Entonces, vengo acá a hacerle una invitación a las empresas para que se sumen. Ya tenemos algunas empresas aliadas de Confenalco Antioquia, de nuestras empresas afiliadas, cercanas a nosotros, que nos van a brindar oportunidades para los jóvenes y que están dispuestas a disminuir tiempo en las vacantes, no pedir tantos años de experiencia, disminuir, a veces bajar de 5 a 3 años, de un año a 6 meses. Entonces, eso ayuda. Brindar a veces horarios flexibles. Muchas mujeres están también al cuidado de sus hijos y ayudarle con los horarios también ayuda. Otra tercera acción que estamos buscando con las empresas es que contraten bajo lo que nosotros llamamos enfoque de competencias y habilidades, que se enfoquen en lo que las personas saben hacer y no necesariamente en temas de la edad o ciertos asuntos. Y la formación, que creo que es un tema fundamental. Si a los jóvenes no les damos la oportunidad a algunos de formarse, que todavía falta, va a ser mucho más complicado y va a ser más complejo. Entonces, bueno, digamos que esto es lo que queremos hacer. Entonces, el panorama completo de lo que se está haciendo con toda esa línea y la situación de los jóvenes, Manuel. ¿Qué tan interesadas están hoy las empresas en generar puestos de trabajo? Porque obviamente la caja registradora de las empresas está afectada, primero por la pandemia y segundo, pues por el paro. Entonces, ¿qué tan fácil es que las empresas creen esos puestos de trabajo? Y si hay algunos sectores específicos a los cuales se les va a apuntar. Manuel, muy importante eso que dices, porque yo digo, en toda crisis hay unos que sufren y muchas empresas, pero también hay hoy con la reactivación económica, muchas empresas buscando también oportunidades de empleo. Solo que en algunos sectores que no están tan aporreados por toda esta situación. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas vacantes importantes del sector de call center y PIO, temas de negocios digitales, se nos ha incrementado también en nuestras regiones, porque con FENALCO Antioquia no solo está en Medellín y el Valladolid, sino que está en las regiones. El sector agro está necesitando también jóvenes importantes, de manera importante para trabajar. El sector de la construcción se ha venido reactivando. El sector también de la minería, algunas industrias tienen mayores oportunidades de empleo, sobre todo aquellas más digitales, y hay unas oportunidades de empleo importantes también ahí para los jóvenes. Muchas empresas están dispuestas, quieren hacerlo y quieren brindarles oportunidades a los jóvenes, porque saben que es la manera también de contribuirles en este momento al país. Si a esta hora una mamá que nos debe estar viendo, tiene el hijo dormido, y dice, ve lo que están diciendo en televisión y vos hay dormido, despertate y buscad. ¿Dónde va a buscar este joven que está a esta hora la mamá despertando? Porque están diciendo que en Teleantioquia hay empleo para jóvenes. ¿Dónde busca ese empleo? Van excelente. Primero que se levanten súper temprano, que se conecten con Consejo de Redacción, y que busquen las páginas web de CONFENALCO Antioquia, nuestra agencia de gestión y colocación de empleo. Así se llama, agencia de gestión y colocación de empleo. Nuestra agencia de empleo tiene todo el tiempo oportunidades, y para este programa, para los jóvenes, tenemos un programa especial, que vamos a acompañar a esos jóvenes para que se reactiven al mundo del trabajo. Las inscripciones comienzan el próximo viernes, entonces pedirle a los jóvenes que estén muy activos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, ahí van a encontrar cómo inscribirse. Los jóvenes deben inscribirse, luego van a vivir unos talleres vivenciales, unos encuentros donde van a poder encontrar cuál es su potencial, cuál es su perfil laboral, hacia dónde se irían a enfocar y dónde hay oportunidades de empleo concretas. Ahí van a hacer todo el proceso, van a inscribir, y vamos a tener el 2 de julio en nuestro parque CONFENALCO Guayabal, una gran, así le hemos llamado, una gran movilización por el empleo juvenil, donde vamos a tener empresas haciendo procesos de selección en directo, vamos a tener universidades, entidades, donde le van a contar a los jóvenes todos los programas que hay. Entonces, conectarse con nuestras redes sociales, conectarse con nuestra página web, y asistir al 2 de julio a la gran movilización por el empleo juvenil. Bueno, Liliana, una invitación importante, 12 de julio, entonces, en esta movilización por el empleo. Muchas gracias por acompañarnos y contarnos esas buenas noticias de Nación Portuna.